¿Quieres acercarte más a Jesús? Anota el tip en Seguidores 2.2 Seguidores 2.2 Se viene un poquito de la raya Con unas fobias que quizá Has notado en personas que tienen miedo Pero, pero, pero Estos son los nombres de las fobias Más extrañas que puedas Escuchar en tu vida Comencemos, escucha estas Chorofobia, miedo a bailar La número 2, lo voy a intentar Hipopoto, monstruo, esquipiladofobia Miedo a las palabras largas como esta Santofobia, miedo al color amarillo O sea que En el semáforo te quedas abrumado Viene la otra, metrofobia Miedo a la poesía ¿Quién va a tenerle miedo a la poesía? Por Dios Bueno, y la última, no, quedan tres Hexacosio, exe, conta, hexafobia Miedo al número 666 No le tengas miedo al enemigo, por favor Y vamos con otra Electrofobia, miedo a los pollos Ese es Damaris Damaris, alguien que conocemos por acá Y por último Araquito butyrofobia Miedo a que la mantequilla de maní se pegue en el paladar Wow, ¿Puede tener la gente miedo a esto? Pues claro que sí Y no vamos a juzgar Gaby, pero este ha sido el tip De seguidores 2.2 Un poco de curiosidades Muy atento siempre a cada programa de Abrazando la Salud Mental Evoluciona tu manera de seguir a Cristo Siendo un seguidor 2.2 Seguidores 2.2